¡A la luna, Castanario! ¡A la luna, Castanario! ¡A la luna, Castanario! ¡A la luna, Turbía! ¡A la cua con Luis Señor! ¡Ese aplauso! ¡La hoya, que te dio mal! ¡Cuántos gracias a los palos! ¡Hasta una luna, que te dio mal! ¡Es el entender que merecido. de la Agencia Paco. Y precisamente vamos a solicitar la presencia en este escenario de su mujer Manuela Martínez de Verde, que se encuentra entre nosotros, y de su hijo Francisco Romero Martínez. Vamos a dejarles un poquito de sitio en el centro del escenario para que perciban ese reato merecido. Aseguiría a buenos toros, el medio de la corrida. El deporte de la rondalla de todos los departamentos que se están encargando de ofrecer el seren detalle, Javi, Javi de Anerpio, aquí lo tenemos. Javier, José, fuerte aplauso para Javier también, a tomar el deporte de San Navarro. José, presidente de la rondalla, que hace la entrega a su viuda Manuela y a su hijo Francisco Romero, que es un detalle, recuerdo de su paso por el festival, por el encuentro de porcloque, de nombre de su pachoco. La rondalla Virgen de los Dolores, en homenaje a Francisco Romero López, el tío Papi. En reconocimiento, digno de lo póstumo, a su rica y constante aportación al mundo del folclore. Y en agradecimiento por su última participación el día 19 de abril de 2015, en el séptimo Encuentro de Padrilla y Nuestra Trovera de Dolores de Pacheco. En el Parque de los Picos de Dolores de Pacheco, en la celebración de los estamos Encuentro de Padrilla y Nuestra Trovera, a 3 de abril de 2016. Siempre agradecidos por su aportación musical. Chacias. Bueno, pues con este homenazo merecido para el tío Paco, que estará seguro viendo desde algún lugar eso que se está acelerando año tras año, y este año por octavo consecutivo aquí en Dolores de Pacheco. Ese fuerte aplauso de nuevo del público para el tío Paco y la cuadrilla de las Torres de Copillas. Esta maravilla, señores, va dedicada al tío Paco. ¡Eso va a costar el cielo! ¡Eso va a costar el cielo! ¡Eso va a costar el cielo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!